En el Campeonato del Mundo de Policía y Gomberos, celebrado en junio en Fairfax, he conseguido dos medallas de oro, una en la categoría de freestyle y otra en técnicas individuales. Compaginar a ser deportista de élite con la vida profesional no siempre es fácil porque muchas veces hay que faltar los entrenamientos y tienes que disponer de más tiempo libre para entrenar también por tu cuenta. En los Campeonatos de Policía y Gomberos, soy la única mujer que hasta el momento está representando al Cuerpo Nacional de Policía en la modalidad de taekwondo. Practicar este tipo de deportes me beneficia en mi trabajo como policía porque me aporta mayor sangre y fría a la hora de actuar, tranquilidad, estar siempre alerta. El estar embarazada no supone ningún riesgo para los entrenamientos ya que con las indicaciones de mi médico solo he tenido que hacer algunas modificaciones de los entrenamientos. Tanto mi trabajo como el deporte para mí es vocacional. Empecé primero de deportista, empecé a competir desde bastante pequeña porque como empecé a entrenar también muy pronto, me entrenaba, empecé a meterme en el mundo de competición desde que tenía prácticamente 12 o 13 años. Y la policía, mi familia, casi todos son policías y siempre lo he visto y ha sido algo que a mí me gustaba desde que era pequeña. Me encantaría que hubiese más mujeres que practicaran taekwondo y poder formar algún día un equipo de taekwondo de la policía. Música Música